Televidentes de CNC Valleudupar a continuación les presento los hechos más importantes que han ocurrido en las últimas horas aquí en el departamento del Cesar. Todo esto y más en nuestro clip informativo de hoy martes 6 de abril. Un incendio de leve proporción se registró al interior del Centro Juvenil de Formación del Cesar, antiguo Cromi, ocasionado luego de una riña entre dos menores infractores. Lo que en represaria uno de los jóvenes incendió una de las colchonetas de sus unidades, lo que ocasionó un incendio que fue controlado inmediatamente. Ahorita mismo tenemos 25 jóvenes internos en el centro, todo está en total normalidad, no hay ninguna novedad grave de qué preocuparse. Cientos de personas se alomeraron la mañana de este martes en las instalaciones del CIRBEN buscando solución alguna y no han podido encontrarla. Así se refirieron los manifestantes. Desde la misma alcaldía forman los contratos y después que se echan los contratos al bolsillo, pues miren lo que dejan, porque estas comisiones jurídicas sonadas de puerta en puerta, llegaron a ciertas casas y ahí está el problema que se les viene porque todos queremos salir actualizando datos de base. Joaquín Maestre, presidente del Colegio Médico del Cesar, manifestó la preocupación que existe en el gremio por el contagio persistente por COVID-19 en el personal de la salud, dado que en la última semana fallecieron víctimas del virus, una médico, un anestesiólogo y un ortopedista se encuentran en cuidados intensivos. Viendo la tendencia que tiene y que en un periodo de 10 días, 15 días nosotros vamos a colapsar. Un rosario de cuestionamiento recibió la gerente del hospital Rosario Pumarejo de López durante el debate de control político realizado por la Asamblea del Cesar. La millonaria deuda que se tiene con los empleados del sector salud y la alta cartera en manos de la CPS son algunos de los males que tiene el centro asistencial en cuidados intensivos. Lo que ha causado más controversia en las asociaciones es la empresa AGM Salud, que es una empresa que tiene sede en Bogotá, que vino a asumir la contratación de unidades de cuidados intensivos y quiero que se me aclare si están migrando otros servicios a esta asociación de gremio médico que no es de aquí. El gobernador Luis Alberto Monsalvo presentó hoy ante los medios de comunicación lo que serán las obras complementarias del estadio de fútbol de Valledupar. De tres canchas polifuncionales, en donde se juega voleibol, básquetbol, microfútbol, pero también vamos a tener una cancha de tenis, vamos a tener escenarios lúdicos para los pelados de la primaria.